Nivel 4. Clase 15. Puerta Palabras de Maldición. Parte 1. Cristo Libera presenta. Puerta de las Palabras de Maldición. Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Sobre la Puerta General de Entrada Demoníaca. Puerta General de Entrada Demoníaca. En el cual hablamos de que una de las principales puertas es las maldiciones generacionales. Maldiciones pecados que cometimos, los pecados que cometieron nuestros antepasados. Y esas maldiciones le pasan a su futura generación, incluido nosotros. Y sigue ahí. Y esas maldiciones las ejecutan, ¿qué? Los demonios ejecutan esas maldiciones. Por eso es la gente que está enferma, problemas ahí, diabetes, enfermedades, cosas raras ahí, ruina, todo ahí. Pero es porque hay maldiciones en su familia. Y recuerden que ya Jesús en la cruz del Calvario, todo lo quitó. Quitó esas maldiciones. La quitó toda. Pero el problema es que los demonios se quedan ahí. Hay que echar los demonios en el nombre de Jesús. Y ahí la falla de nosotros los cristianos, muchos cristianos, que no están haciendo eso. No están echando los demonios de su presencia. Y ese es el problema que hay. Bien, entonces, esa fue la primera puerta, maldiciones generacionales. Hay una puerta, ahora bien, estoy hablando de ustedes, puertas generales. Vamos después a seguirla específicamente, cada una por una. Bueno, hay mucha gente conectada. Gracias al Señor por eso. Perfecto. Línea, magnífico. Bueno, ustedes pueden empezar desde ya, me pueden inscribir, porque quieren, ahí está, aparece información del correo electrónico, porque quieren que ore, porque a mitad de este video, ya vamos a hacer ya del programa, vamos a hacer la que manda la palabra, para que sea usted libre en el nombre de Jesucristo. Entonces, me hayan colocado ustedes, más o menos, porque quieren que ore, oraciones, salud, lo que sea, y me ponen ahí. Bien, entonces, hay un tema que esa, la maldición es de la, una de las puertas que cabe entre las maldiciones, pero no maldiciones generacionales, sino maldiciones que nosotros mismos hacemos, es la palabra. Lo que nosotros hablamos, decimos o nos dicen. Tiene poder la palabra, tiene un poder tremendo. Ustedes saben, la palabra tiene un poder tremendo. Por eso Jesús nos dice, no dice a nosotros, bendigamos, no bendecir, no maldecir. Siempre hay que bendecir, bendecir. Ahora bien, hay gente que dice, o uno cree que maldecir es, escuchar la palabra, te maldigo. No. Sí, lógicamente, te maldigo y tal, ahí está la palabra. Pero, lo que, no necesito decir la palabra maldiciones, sino que va implícita si usted le dice algo negativo a alguien. ¿Qué? Por ejemplo, eres un burro, nunca, nunca serás prosperado, nunca te casarás, no tendrás nunca hijo. Le dicen a usted, usted lo dice. Esas palabras, esas maldiciones que, maldiciones que hay, que entran enseguida. Los demonios entran enseguida ahí. Ya, entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que hablemos nosotros. Es importante saber lo que hablemos. Antes de hablar hay que saber lo que vamos a decir para no complicar la vida o complicar la vida a otra persona o a nuestros hijos. Hay jóvenes, hay personas que le dicen a su esposa, mi negrita, por ejemplo, mi negrita, mi flaquita o mi flaquito. No, hermano, le digo a usted con cariño, pero son palabras que, de hecho, la persona aquella no se va a sentir bien. No se siente bien, aunque exprese bien, no se siente bien. Dígale más palabras, mi tesoro, mi amor, mi reina. Incluso yo a mi esposa le digo, mi reina. Entonces, siempre hay que hacer cosas que la otra persona se sienta bien. Entonces, mucho cuidado con las palabras. Este tema es importante. Por eso, parece sencillo, parece algo que lo pasa uno por... Sí, como por... No, no tiene mucha significación. Bastante significación tiene, hermano. Yo sé que muchos de ustedes han sido marcados o están marcados por las palabras que ustedes están recibiendo. En este momento, o recibieron en el pasado, o en su niñez, están siendo marcados. Y le está afectando a usted su vida. Por eso es importante conocer esto, por eso conocer la verdad. Cuando conocemos la verdad, esa verdad nos va a hacer libre a todos nosotros. La verdad nos va a hacer libre. En la Biblia hay muchos casos donde mismo Jesucristo... Incluso Jesús le dijo a la higuera, que nunca más tendrá fruto. Y la higuera se secó. Esa higuera se secó. Esa higuera donde dio un fruto. Se murió la higuera. Entonces, y hay muchos dicen... O sea, hay que bendecir. No maldigáis. Porque tiene su efecto. Si usted dice palabra de bendición, los ángeles le van y hacen el trabajo de bendición ese. Si usted dice maldiciones, lo que sale de palabra, salen los demonios y entran enseguida a ejecutar. Eso es lo que usted dijo o le dijeron a usted. Es muy común en las escuelas. En las escuelas, cuando el profesor, la persona le equivoca por razón, no trae la tarea o algo, si se equivocó, hay muchos profesores que le dicen a la persona palabras denigrantes. Y eso afecta. Lo afectó. Lo afectó. O entre esposos, esposas, palabras denigrantes. En el momento de ira, de rabia, le dice palabras denigrantes. Entonces, de pronto usted ahora, está ahora en cristiano, no lo dice, pero ya a usted le dijeron eso antes. Problema. De pronto usted, le voy a hacer énfasis en esto, de pronto usted ahora no está diciéndola. Y si la dice, por favor, no, pide perdón a Dios, renuncia a eso y eche el demonio que usted le entró ahí. Entonces, pero usted antes, por si le quedan antes de ser cristiano, las dijo o se las dijeron. Ojo con eso. Hermanos, si usted está en tu mente, en un ambiente, en su hogar, o en su lugar de trabajo, en donde hay ese ambiente, hermano, ese ambiente de que siempre le dicen palabras así, hermano, luche por eso. Luche por eso y aleje de eso, haga usted, corta, haga usted, póngase el lugar a usted, hija de Dios, hijo de Dios, y arregle eso. Porque le afecta a usted, hermano, le afecta a usted. Los demonios están dando vueltas ahí, le afecta a usted. Y te puede obrar lo que sea, pero los demonios están ahí, porque usted está en un ambiente, eso yo le digo, hay mentes tóxicos. Hay mentes, hay muchos hogares hoy en día, hermano, en donde la palabra, donde lo que sea en pura palabra de maldiciones hay, entre esposa, esposa, hijos, hijas, y eso está atando, atando. Le voy a colocar un video, le voy a colocar un video, ok, está en Ingrid, Ingrid, ok, saludos a Ingrid, hermana Ingrid, yo la bendiga, hermana Ingrid, Ingrid, está conectado de mano a Iván. ¿Qué? Así que hay gente que está buscando en YouTube, pero no en YouTube, es mi canal, es mi página, aquí, perdonen. Le voy a colocar un video a ustedes, un video a ustedes, donde ustedes van a ver lo que usted estuvo diciéndole. Bueno, recuerden que aquí estamos hablando todo con base a la palabra de Dios y también a los testimonios, a la experiencia que hemos querido nosotros durante estos años que hemos estado en este ministerio. Que todo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando aquí es con base cosas reales que están pasando, cosas reales que están pasando. Amén. Entonces, para ver, ok, Carlos Daniel, incluso me pueden saludar, sí, perfecto, aquí está el hermano pastor Carlos Canegra de México, saludo hermano. Luis Arispe también de España, hermano Uber, o sea, hay mucha gente, hermano Uber, Carmen, saludo a todos ustedes hermano, para la gloria de Cristo. Nos va a enviar ustedes, ustedes vean, por favor, este testimonio real que pasó, que pasó aquí en la, en la, en, con nosotros, en la iglesia, en este ministerio. Palagoria de Jesucristo. Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Puñoz, del ministerio Cristo Libera, ministerio de liberación y sanidad. El próximo contenido que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo somete y como la persona es altamente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, si te da más información, vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros, para que sea libre de ese poder de monaco. A todos ustedes, bendiciones. ¿Estás ahí? ¿Cuál es tu función en este hombre? ¿Cuál es tu función en este hombre? Se quite la vida. ¿Cuál es tu función en este hombre? ¿Que se quite la vida? Sí. ¿Y cómo lo estás haciendo? Hago que sus acreedores lo presionen. Le aumento más las deudas. Y le cierro todas las puertas. Y él empieza a tener ideas, pensamientos, pero no los acepta, no los rechaza. He estado a punto de cumplir, de cumplir mi propósito. Pero él ora, clama. Pero Dios no lo escucha. Y él batalla en esos pensamientos. Él batalla mucho en esos pensamientos. No puede dormir. Se levanta y ora, pero no puede orar, porque estoy ahí en su mente. El ayuno, pero no puede terminar sus ayunos, porque estoy ahí en su mente. Controlo su mente. Lo atormento todo el tiempo. Para él, todos los días son tormentos. Él no sabe si va a llegar el día sábado o el día de mañana. Él no sabe. Pero se fortalece cuando está en la iglesia. Sale Noem, o sale diferente, pero puedo más que él. Y saliendo de la congregación, vuelvo a atormentar su mente. Lo tengo atorado ahí, prisionero. Él me dio un derecho legal. Dios le habló, pero su ambición lo cegó. ¿Por qué? Porque con la mujer que andaba, lo deslumbró. Y él quería, él quería que era bien con ella. Y pensó que Dios estaba con él, pero ya no. No, entonces entré ahí. Bien, entonces tú eres. Aunque de fundación, de generación, he estado ahí, en esta familia. Por eso estoy ahí. Entonces, el pecado de este hombre fue que la ambición. O sea, la puerta de acceso a la puerta de pecado que dio acceso a este hombre. ¿Cuál fue la de ambición? La ambición. Y la de la generación también. Porque en toda su familia, siempre ha habido ruina. Escasez. Trabajan y trabajan. Pero yo me encargo de quitárselos. Ok. Entonces, conclusión. Este hombre está endeudado. Muchas deudas. Y tú eres el culpable de eso. Que a este hombre le vayan mal los negocios, no sé. O se mete a tomar en deuda y los acreedores entonces lo atacan a la que le pague. Tú todo lo manejas. Así es. Así es. Su madre, antes de ser cristiana, decía unas palabras mágicas. Les decía a sus hijos. Ustedes tienen manos de lumbre. Lo que tocan, destruyen. Y por eso estoy ahí. Y cualquier negocio que él quiera hacer, lo destruyó. Y por eso el ministerio no puede prosperar. Porque está ahí esa maldición. Sí. Tú sabes. Tú sabes que las palabras tienen poder. Y más de alguien que tiene autoridad. Y su madre tiene autoridad porque quedó viuda. Sí. Porque se volvió a casar. Y la no tiene marido. Pues tú sabes que ella pasa a ser la autoridad máxima. Ya. La gente por no conocer la palabra de Dios. Usted conoce bien la palabra de Dios y usted sabe lo que es eso. La gente. La gente. La gente por no conocer la palabra de Dios. Por no conocer la palabra de Dios. Esto hacemos. Esto hacemos. Maldita familia. Maldita familia. Ok. Dejamos. La gente por no conocer. Sí lo sé. Sí lo sé. Pero tú sabes. Que las palabras. Que las palabras tienen poder. Así es. Así es. Tienen poder. Tienen poder. Mucho poder. Mucho poder. Y de ahí me agarré. Y de ahí me agarré. Yo me tengo que agarrar de todo lo que pueda. Así es. Así es. Ok. Voy a hablar con este hombre. De la plaza. En el nombre de Jesucristo. De amor. El prismado de Alfredo. Alfredo. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación. Y de hecho es posible que ese video no fue terminado. Porque faltan más liberaciones. Así que usted puede venir a la página de internet. Y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si usted se informa de la información. Recuerde. Cryptolibera.org Para que usted también sea. Usted también pida ayuda ahí. Y sea libre. Bendiciones. Chao. Tremendo lo que pasó ahí. Y es real. Totalmente real. Real, 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 real lo que pasó ahí. Ahora, ¿no creen que esa persona que estaba conectada ahí, que esa persona que estaba conectada ahí, estaba en pecado? ¿No? ¿No? La persona que estaba en pecado. Esa persona que estaba en pecado. Esa persona, esa persona incluso, él es un pastor. Como lo escucha. Es un pastor. Un pastor de Dios. Que estaba atribulado. Me estaba atribulado. Estaba atribulado. Él me cuenta incluso después de la liberación. Porque él le hice liberación. Él le hice varias sesiones a él. Y él fue libre de muchos demonios. Muchos demonios. Diferentes tipos de rangos de monos que estaban ahí. Él cuenta. Después de como a los 8 o 15 años me llamó. Ese hombre es diferente. Diferente ese hombre. Con pensamientos. O sea. De crear para la iglesia. Todo. Diferente. 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 Contentísimo. Estaba el pastor. Por eso él dio orden. Dijo. Entreguen esos videos. Entreguen esos videos. Muéstenos. 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 Incluso ahí se ve la humildad. Porque hay pastores que. Lo que es. Se esconden las cosas. Y por eso es que no se. Entonces no se puede difundir. Pero eso es importante. Que las personas. Sean humildes. La humildad es clara. Para poder mostrarle. Todo el mundo entero. Para que el mundo entero sea libre. Para la gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Por favor. Recuerden. Yo le hago mucho énfasis. En conseguir un libro. Por favor. Conseguir los libros. Recuerden que tenemos. Tenemos. Tres libros. Tenemos tres libros. Libros claves. Son como una serie. En donde. El primero debe ser este. La persona empieza a leer este. El segundo ya aplica este. Y después. Ahí lo más. Libertad de la enfermedad es. Estos libros son claves. Para que usted. Pratique. Liberación. Autoliberación. Forme. Equipos de liberación. Limpie su casa de demonios. Limpie sus vidas de demonios. Mantenga la liberación. Ahí explico todas las cosas. Ahí todo está puesto. Hermano. Cómo empezamos. Incluso este ministerio. Ahí está todo. Ahí no se esconde nada. Todo lo que practicamos acá. Lo que Dios nos revela. Lo colocamos ahí. Para el cuerpo de Cristo. Para todos ustedes. Para todos ustedes. Así que. Le hago mucha énfasis. Consíganos. Ahí en la página de mi en internet. Se encuentra la información. Cómo conseguirlos. En otros países. También se pueden enviar. Si me hablan de pronto. Puedo conseguirlo. Para que le llegue también a otros países. A México. Ya conseguimos. Ya hay una persona. Que en México. Le enviamos. Y esa persona. Se la distribuye en México. Y así. Poco a poco. Yo abrí puertas. Para que. Posiblemente en Colombia. Una persona. Se encarga en Colombia. Para eso. Le enviamos veros libros allá. Y la persona lo distribuye. Estamos trabajando en esa área. Así que. Estos libros deben llegar a todas personas. A todas personas. Porque es importante. Y de hecho. Este problema que estamos haciendo aquí. Nos guiamos mucho por los libros. Lógicamente. Los libros están guiados. Porque tenemos. Nuestra experiencia acá. En liberación. Y también. Y también. Por la. Por la. Por la. Por la. Por la palabra de Dios. Porque la paz es la palabra de Dios. No vamos a sacarnos. A salirnos del tema. La palabra de Dios. Que la clave. Me fueron. Me pueden dar un feedback. Un pequeño feedback. Como están viendo. Si ya. Para ver. A la hermana. Que me cuenten aquí. Estamos en vivo. Y en directo. De acá. De Seattle Washington. Para el mundo entero. Lógicamente. Para el mundo entero. Quiero ver. Un pequeño feedback aquí. Ok. No sé. Qué tal retraso está. Qué nivel está. Vamos a ir cortando en directo. Bien. Son las 8 y 25 de la mañana. Hora Casiaro. Ya en 5 minutos. Comenzamos. Comenzamos. Ya lo que es la. La. Oraciones. Entonces. Recuerden. Es importante. Recuerden. Es importante. Puente sacar todos los sábados. Para que usted aprenda. O aprendamos. Yo también aprendo. Como enseño. También aprendo. Y la gente conozca la verdad. La gente conozca la verdad. Para que usted también sea libre. Todos seamos libres. Palabores de Jesucristo. Amén. Ok. Enrique Gil de Salvador. En Francia. Elsa. Perfecto. Bien. Magnífico. A todos. Te saludo ahí. Es necesario. Hermano. Yo no sé. Yo quisiera. Sinceramente. Sinceramente. No es nada. Pero sinceramente. Que la gente sea libre. Que la gente sea libre. Dios mío. Que la gente sea libre. Por eso estamos dando. Todos los días. Hacemos que conferencias. Todos los días. Perdón. Todos los días. Hacemos que a liberaciones. E incluso asesorías. Y empezamos. Este programa. Ahora los sábados. Todos los sábados. De 8 a 9 de la mañana. Lo hacemos por amor. A todos ustedes. Y yo sé que el amor. Propuso a Jesucristo. Para hacer todos ustedes. Porque es importante. Que te lo conozcan. Yo quizá que todo el mundo. Hubiera esto. Es más. Oye. A usted. A usted no se va a cobrar. Ni un peso. Ni un dólar. Se va a cobrar por esto. Y hay costos. Lo que tengo que comer. Hay que pagar. La energía. Lo que sea. Pero no. Esto es gratis. Para todos ustedes. Necesitamos que no haya. Que no haya ninguna barrera. Digámonos. Que. Porque no tengo dinero. No voy a correr. Esa conferencia. Que todo así. Para que la gente lo vea. Porque es importante esto. Es importante esto. Que todos conozcan la verdad. Que sean libres. A eso vino a Jesucristo. Jesús hizo una obra completa. En la cruz del Calvario. Completica. Salvación. Liberación. Vida eterna. Premos todo a través de Jesucristo. Satanás quedó rotado. Porque está demonio que quedan derrotados. Todos quedan derrotados. Humillados. Todos. Las enfermedades. Todo se acabó. Pero. Si la gente va atada. Incluso el problema del mundo entero. Por el pecado. Que no han conocido a Cristo. No han conocido a Cristo. No han conocido a Cristo. Bien. Son las seis y siete y media. Entonces recuerden el tema este. Ojo con lo que hablamos. Ojo con lo que hablamos. Ustedes donde están. Incluso vaya haciéndose un listado. Un listado de todas las. Las cosas que a ustedes le han dicho. En el pasado. O usted haya dicho. O su padre le dijeron a ustedes. Su exnovio. Es novia. Cuñado. Cuñada. Suegra. Y vayan haciendo ustedes. Ese. Renunciando a eso. Y hagan esa autoliberación. Vayan ustedes a hacer esa autoliberación. Ustedes pueden aplicar los libros. Ahí tengo ya. Tengo ya los. Todos los videos que hemos. Todas las. Comprensas que hemos hecho acá en el aire. Quedan grabadas ahí en mi página. En CristoLibera.org. Ok. Y ahí usted puede. Revisar. Repetir la que está ahí. Vela todas. Ok. Porque es importante hermano. Importante conocer esto. Importante que. Cuidarnos tu hablado. Cuidar lo que hablamos. Con quien nos reunimos. Que programas vemos. Incluso en televisión. Hay unos programas de. De chistes. De burlas. De chistes. Son chistes. Pero. Están dando. Están dándole. Palabras a esa. A esa persona ahí. De maldiciones. Y usted. Si se ríe de eso. Es como si usted no la dijera. Entonces a usted. Es un pecado. Lo que usted hizo ahí. Entonces. Mucho cuidado con eso. Porque. Los demonios entran. Como es maldición. Pues. Tienen que. Aquí hay que haber. Haber consecuencia. Esa consecuencia. La entran a usted. Porque. Aquí esto es. Le entra esa maldición. A la persona que. Con que fue hecho. Con que fue emitida. Esa palabra. Y también la persona. Que lo dijo. Ojo con esto. Si usted le dice a alguien. Palabra de maldición. Esa maldición. Le entra a la persona aquella. Y a usted también le entran. De mono. Porque pecó. Así que la cosa es más delicada. Lo que pensamos. Más delicada. Lo que pensamos. Mira ese pastor que estaba ahí. La mamá le dijo esas palabras. De la. Las palabras esas de. De que. Tiene en manos del hombre. Todo lo que toca destruye. Y tú no habías. Toda antes destruida. Un pastor. Tiene por ahí como. Cada uno tiene por ahí más de 30 años. 35, 40 veces el pastor. Y mira una vida toda antes destruida. Pues enredada por todo lado. Deuda por todo lado. Entonces. Mucho cuidado. Mucho cuidado con eso hermano. Para la gloria de Cristo. Necesitamos conocer esto. Mucho cuidado. Amén. Amén.